La Asociación Burgalesa de Afectados por Epilepsias Refractarias logra la atención de la reina Leticia, pero no la del gerente del Hospital Universitario de Burgos, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. El colectivo, del que forman parte 13 familias, se puso en contacto con doña Leticia para que intercediese por ellos en la contratación de un nuevo neuropediatra en el Complejo Asistencial Burgalés. Su Majestad recogió el mensaje y, tras interesarse por el caso, remitió el escrito al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Saez Aguado, como competente en el asunto. La respuesta de la reina contrasta con el silencio del gerente del UBU, al que la asociación se ha dirigido en relación a este mismo asunto, sin recibir respuesta alguna por su parte. Así lo ha explicado este martes la presidenta del colectivo, Lorena Ruiz Caravaca, quien ha destacado en la importancia de poseer un segundo neuropediatra ante la delicada situación de los afectados, que precisan una atención inmediata en muchas ocasiones en las que se ven obligados a recurrir a urgencias. La Asociación de Afectados por Epilepsias Refractarias de Burgos se constituyó el 24 de mayo de 2015 con el objetivo de agrupar a los afectados por esta enfermedad, entre los que se encuentran algunos diagnosticados con patologías únicas. El colectivo trabaja desde entonces para hacer más visible la enfermedad, pero también para reivindicar ayuda ante la delicada situación de los afectados, que requieren de una atención y medios casi constantes, sobre todo por las crisis que sufren. Fue fundada el 24 de mayo del 2015 como una necesidad de generar un espacio donde los padres, madres o responsables de los niños, adolescentes y adultos afectados por una enfermedad poco frecuente con epilepsia desde la infancia puedan sentirse apoyados, informados y también podamos tener una plataforma de búsqueda de recursos humanos, materiales, económicos que sean utilizados para responder las necesidades individuales de cada uno de los afectados, facilitando así el potenciar al máximo sus capacidades para mejorar su calidad de vida, su integración social, laboral, que evite la marginación, el peligro de exclusión social y dar a conocer a la sociedad un enfoque positivo sobre la discapacidad. El colectivo también pretende potenciar al máximo las capacidades de los afectados con el objetivo de mejorar su calidad de vida, así como favorecer su inclusión social y laboral. Entre sus actividades destacan encuentros y ponencias con expertos en la materia. El próximo miércoles 30 de marzo, el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias acogerá una nueva ponencia del colectivo. Será a las cuatro y media de la tarde y estará impartida por la pediatra y neuróloga infantil Rocío Sánchez Carpintero Abad.